El gobierno de México compró una aerolínea y con ello la conectividad de nuestro país se empleará. Mexicana de Aviación se fundó en el año 1921 y desde entonces se convirtió en una de las líneas aéreas más importantes de nuestro país. Para el año 2005, Vicente Fox decidió privatizar esta compañía aérea, entregándosela prácticamente en bandeja de plata a gente que le ayudó a financiar su campaña presidencial. Se suponía que con esta privatización la empresa se volvería mucho más eficiente, pero en la práctica lo único que ocurrió fue un desmantelamiento de sus activos. Para el año 2009, esta compañía llegó a transportar a más de 6 millones de pasajeros. Sin embargo, debido a malos manejos administrativos, un año después, Mexicana de Aviación entró en un concurso mercantil para tratar de reestructurar sus deudas. De golpe quedaron en tierra 105 aviones que cubrían 44 rutas nacionales y 27 rutas internacionales. Más de 8.500 personas entre pilotos, sobrecargados y también trabajadores de tierra se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Felipe Calderón, quien era presidente en aquel entonces, no solo no tuvo interés en rescatar a esta línea aérea, sino que su gobierno torpedió de diversas formas el concurso mercantil. Felipe Calderón, quien se hizo llamar el presidente del empleo, decidió dejar quebrar a Mexicana de Aviación para favorecer a algunos empresarios que le habían ayudado a llegar al poder. Enrique Peña Nieto, por su parte, ignoró el tema durante toda su administración. Hasta que llegó López Obrador, quien ha sido el único presidente que ha tenido la voluntad política de poner fin a esta injusticia trazada por los gobiernos neoliberales. Por esta razón, decidió llegar a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para adquirir el derecho a usar dicho nombre, así como otros activos que aún están en servicio. A cambio de todo esto, el gobierno de México pagará más de 816 millones de pesos que se repartirán entre los más de 8 mil afectados por la desaparición de aquella empresa aérea. Con este movimiento se espera a que dentro de los próximos meses se pueda revivir a Mexicana de Aviación, pero ahora de forma de una nueva línea aérea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y por qué se busca crear una nueva línea aérea? Básicamente, para poder conectar de una mejor forma ciertas regiones de nuestro país y para que exista más competencia en ese sector. Para los usuarios, la llegada de esta nueva línea aérea se traducirá en mejores rutas y en precios más accesibles de los boletos de avión que compramos. Existen muchas rutas que las actuales compañías aéreas no han querido cubrir o atender y el gobierno busca atender este problema. ¿Pero por qué la Sedena estaría a cargo de la línea aérea y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Ahí les va. Porque estando en las manos de la Secretaría de Defensa Nacional, sería más difícil que en el futuro se pueda privatizar. En general, durante mucho tiempo, el gobierno de México tuvo en su operación el control de dos líneas aéreas. Los gobiernos, panistas de Fox y Calderón, privatizaron ambas compañías como pagos de favores a quienes los apoyaron en sus respectivas campañas presidenciales. Y esas privatizaciones solo sirvieron para que quiebras como la de Mexicana de Aviación fueran posibles. Además, en esta ocasión será una empresa a cargo de la Sedena quien operará esta nueva línea aérea. Con este tipo de noticias, nos podemos dar cuenta que los gobiernos neoliberales se caracterizaron por el desmantelamiento constante de los bienes del Estado, como los ferrocarriles. En cambio, la Cuarta Transformación ha buscado construir. Gracias a eso, hoy en día, hoy tenemos una nueva refinería en el Estado de Tabasco, un nuevo aeropuerto y dentro de poco será inaugurado el Tren Maya y también el Corredor Internacional del Codelismo de Tehuantepec. Todo esto manteniendo finanzas sanas y con un peso mexicano, un superpeso mexicano bastante fuerte desde el año 2023, que será un gran año para inaugurar las obras gubernamentales y también un gran año para que la nueva Mexicana de Aviación vuelva a surgir. Soy Miguel Torro Cucarza. Hasta luego.